Hola, mi nombre es Alejandra y bienvenidos de nuevo a mi canal Maquillate con Ale. En el día de hoy vamos a estar haciendo un look de ojos rosas como puedes ver aquí utilizando productos súper económicos de la marca Profusion que son esta paletita de aquí y este primer de acá. Entonces, si quieres aprender a hacer este look, quédate conmigo un ratito más para que veas este tutorial y lo puedes hacer paso a paso. Bueno, para empezar vamos con las sombras y para eso el día de hoy voy a estar utilizando un primer de Profusion que es este de aquí. Está súper chiquito pero es muy bueno. Vean la pigmentación de mis sombras, yo creo que sí funciona. Bueno, entonces vamos a empezar, voy a aplicar solamente un poquitito y lo voy a difuminar con mi dedo. Y listo, ya tenemos el primer listo para nuestras sombras. Para el día de hoy vamos a estar utilizando esta paletita también de la misma marca Profusion. Es esta de aquí que se llama Festival. Tiene muchísimos colores como puedes ver y es súper económica. Creo que cuesta como 15 dólares. Para empezar vamos a utilizar este color rosa de aquí de arriba, este de aquí. Y vamos a hacer un encapsulado como en este ojo. Ahorita tengo que difuminar un poquito más estos bordes porque se ve así como que la línea pero ahorita lo arreglamos. Bueno, vamos a empezar aplicando ese color rosa aquí. Y vamos a ir dándole la formita como de una almendra. Vamos a ir aplicando el color, lo vamos a ir como depositando y ahorita lo vamos a difuminar. Y listo, ya que tenemos así nuestro ojo, vamos a difuminar un poquito ese borde con una brochita limpia como en esta posición, como para que se vaya difuminando esa línea y no se vea así súper marcada. Voy a tomar un poquito otra vez de ese mismo rosa y voy a aplicar otra vez aquí. Ahora para difuminar ese color vamos a tomar un poquito de este que es como rosita o morado, está como entre esos dos colores y vamos a tomarlo con una brocha fluffy pero muy chiquitita como esta de aquí. Y vamos a tratar de difuminar un poquito la orilla. Y ahora para difuminar ese color que acabamos de aplicar vamos a utilizar este color naranja de aquí. Es como un color naranja pero súper clarito. Voy a agarrar solamente un poquito, retiro el exceso y luego ya lo aplico hasta el final de mis sombras. Y ahora lo que voy a hacer es repasar todos los pasos que acabo de hacer para que se vea un poquito más fuerte ese color rosa del principio. Y listo, después de repasar todos los colores ahora vamos a aplicar un color rosa un poquito más oscuro para darle profundidad. Y para eso voy a utilizar este color rosa de aquí abajo. Y lo voy a aplicar exactamente donde apliqué el primer color de todos, que fue aquí, así como dando la formita de una almendra. Y voy a difuminar un poquito ese color para que no se vea así como que la línea tan marcada. Y listo, ahora vamos a pasar con el brillito como puedes ver de este lado. Y para eso vamos a utilizar esta sombra líquida de la marca Estila en el color Sunset Co. Igual aquí abajito te voy a dejar todos los nombres de cada uno de ellos para que tú los puedas buscar. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar nuestra sombra líquida así pegadita a nuestras pestañas en el espacio como que íbamos dejando al principio. Y antes de que se seque la vas a ir difuminando como hacia arriba, poquito a poquito. Y ahora un poquito más otra vez. Y listo, ya que la tenemos lista vamos a aplicar un pigmento. Yo para eso voy a utilizar este de aquí. Este es de la marca de Anastasia en el color Daikiri. Voy a agarrar un poquitito nada más y lo voy a ir aplicando poco a poco también. Lo voy a tomar con una brochita y lo voy a ir aplicando en donde apliqué mi sombra. Y vean, brilla muchísimo más. Algo así nos quedaría nuestro brillito. Y ahora vamos a difuminar esas líneas. Y para eso vamos a utilizar el color más oscurito de los rosas, que fue el último, para tratar como que de desvanecer ese borde. Algo así, más o menos. Y ahora ya por último vamos a delinearnos. Y para eso voy a utilizar este delineador de Covergirl en el color negro. Vamos a tratar de que nos quede igual que este ojo. Y listo, ya que tenemos nuestro alineado, ahora sí vamos a pasarnos a aplicar la base. Como base, el día de hoy voy a estar utilizando esta de Maybelline. Es la Fit Me. Yo usualmente sé en el color 310, pero siento que ya últimamente me quedaba un poquito clara, porque a lo mejor ya estoy un poquito más bronceada, no sé. Y es por eso que ahora voy a utilizar el tono 312, que es en el color golden. Vamos a ver qué tal me queda. Y para eso voy a utilizar esta esponjita de la marca Wet n Wild. Y la voy a ir aplicando del centro hacia afuera. La verdad siento que me queda un poquito como naranja, pero ahorita vemos cómo termina ya. Para cubrir las ojeras voy a utilizar este también de la misma marca. Y de hecho es hasta el mismo color, golden. Y ahora para agregar un poquito de luz, voy a utilizar un corrector un poquito más claro. Y lo voy a difuminar con mi esponjita también. Y ahora de contornos voy a utilizar esta paletita de Elle. Ahora sí vamos a sellar nuestra base y para el día de hoy voy a utilizar este polvito también de Maybelline en el color 20. Y para eso vamos a utilizar una esponjita como estas. Y listo, terminamos de sellar nuestra base. Ahora vamos a sellar nuestro contorno en crema y para eso voy a utilizar esta paletita de Wet n Wild en el color caramel top con una brochita como esta. Y ahora de rubor vamos a aplicar este de aquí. Es de la misma marca de la paletita de bronzer. Este es en el color wine. Este pigmenta bastante, así es de que con poquito está bien. Ahora vamos a aplicar un poquito de iluminador y para eso voy a utilizar este de la misma marca del rubor y de mi paletita de bronzer que es de Wet n Wild en el color Precious Petals. Y lo voy a aplicar con una brochita como esta. Esta es de Colourpop en F5. Y ahora con una brocha súper chiquita voy a aplicarme un poquitito de este iluminador en la nariz. Ahora sí, entonces vamos a terminar nuestros ojos. Para eso vamos a utilizar las mismas sombras de hace ratito, la misma paleta. Vamos a tomar el color rosa más oscurito que utilizamos por aquí súper pegadito a nuestras pestañas. Qué diferencia de un ojo al otro. Ya se ve este mucho más grande. ¿Sí se ve la diferencia? Y ahora el otro ojo. Y ahora con una brocha súper chiquita y un poquito de color rosa un poco más claro vamos a difuminar este color. Y ahora de delineador vamos a utilizar este de la marca Dye Girl en el color Pop. Es un color rosita así como que fuchsia, algo así. Y lo vamos a aplicar aquí. Y ahora vamos con los labios y para el día de hoy vamos a hacer unos labios un poquito nude porque siento que ya tenemos bastante color acá arriba. Y para eso vamos a utilizar este combo de Elf by Navella. Es un color, es como un lip combo nude. Y encima me voy a poner el labial. Mejor vamos a poner un poquito de gloss porque siento que se ven un poco como desabridos. Y para eso vamos a utilizar estos que son de la nueva línea que acaba de sacar Maybelline. Son como colores cafecitos. Igual también sacaron unos lipsticks. A ver si luego los consigo y se las enseño. Vamos a ver qué tal se ve. Este es en el color Tone. 008. Huelen súper rico. Vamos a dejarnos ese gloss. Ahora sí, vamos a poner unas pestañas postizas y regreso en un ratito para enseñarles el look final. Y listo, ya terminamos el maquillaje. Apliqué, como puedes ver, unas pestañas postizas. Nada más que aquí como que no sé qué me está pasando con esta pestaña. Bueno, pero esto se ve bien. Le agregué un poquito de delineador en esta parte y de máscara para pestañas utilicé esta de L'Oreal. Igual aquí abajito te voy a dejar los nombres de todos los productos que utilicé para que tú los puedas conseguir si quieres. ¿Qué les parece el look? La verdad es que el primer está súper económico y me pareció muy, muy bueno. Siento que sí ayudó bastante a la pigmentación de las sombras. Como puedes ver, o sea, el color rosa está súper fuerte y a mí me gustó bastante. No sé si se puede ver exactamente el color, pero siento que sí valió mucho la pena. Yo este look lo hice en color rosa, pero tú en casa tú lo puedes hacer del color que tú quieras. Puedes hacerlo todo color azul, todo color verde, todo color morado. Hace poquito, de hecho, yo hice uno muy parecido, pero en color morado. Así es de que aquí arriba te voy a dejar el link para que lo vayas a ver luego que termines de ver este. Y la verdad siento que es súper fácil este look y lo puedes usar para muchísimas ocasiones. Así es de que sí le puedes sacar bastante provecho a este tipo de maquillaje. Nada más unas cositas que probamos nuevas fueron el primer, que te lo recomiendo bastante. Y este gloss de Maybelline en el color Stone está muy, muy bonito y no está así como que pegajoso ni nada. Siento que se ve bien. Está muy bonito, o sea, la verdad se ve muy, muy natural. Y huele súper rico y sabe también muy rico. Entonces eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like, de suscribirte a mi canal para que te llegue también una notificación cada vez que suba un nuevo video todos los lunes y viernes a las 6 de la tarde. No te olvides tampoco de seguirme en Instagram y en TikTok como Maquillate con Ale. Y nos vemos en el próximo video. Bye.